A través de un webinar impulsado por Conectas, expertas analizan el impacto socioeconómico que ha dejado el COVID-19 en la región, después de año y medio desde que se declaró la presencia de la pandemia. El problema no es solamente la pobreza, sino la desigualdad, porque uno puede tener con qué subsistir y con qué subsistir medianamente, pero uno siempre se compara con alguien más. Entonces América Latina llevaba 15 años más o menos desde el 2000 en los que la pobreza había disminuido, se habían hecho esfuerzos importantes en ese sentido, hay estadísticas que muestran que pasó del 44 al 30%, pero los estados fueron incapaces de consolidar una clase media. Entonces es una clase que es muy vulnerable a cualquier cosa. Desde más o menos el 2015 venía mostrándose un retroceso en lo que se había ganado o un estancamiento en algunos países. Llegó la pandemia y acabó con todo. Es decir, el Banco Mundial calcula que retrocedimos dos décadas en disminución de la pobreza y en disminución de la desigualdad. Entonces nos encontraron con unos sistemas sociales, sistemas de protección social muy débiles. Por ejemplo, en cuestiones de salud no había suficientes camas de unidades de cuidados intensivos, no había ni siquiera cobertura para toda la población, no había personal médico capacitado. En cuestiones de educación, pues la conectividad es un problema gravísimo cuando los niños se tienen que quedar en las casas. Ni siquiera teníamos saneamiento básico o cobertura de servicios para toda la gente, que se tiene que ir, convertir su casa en su oficina. Hubo unas personas que, claro, tenían que seguir saliendo, pero la mayoría se confinó en los hogares con unas condiciones que ya de por sí eran muy precarias. Concluyen que los impactos se ven reflejados en la falta de acceso a la educación y que podrían generar malos resultados en el futuro. Y vemos que América Latina y el Caribe es la región que ha permanecido con escuelas cerradas por mayor tiempo respecto al resto de las regiones a nivel mundial. Y a esto se suma el difícil acceso a internet en los hogares. Además, que no hay un acceso, digamos, importante, vemos que los quintiles de ingreso que son los hogares con menores ingresos, tienen incluso una escasez mayor que hogares con ingresos mayores. Entonces, esto dificulta el acceso a educación, el mantenerse educándose para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Y puede repercutir en tasas que incluyen nuestro Atlas como el porcentaje de población que debería estar asistiendo a la escuela y no lo hacen. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.